Para el próximo vídeo, mantengo mi palabra, de 100 me gusta una caja, pero tenéis un puto día, 24 horas, los me gusta acá, ya en las primeras 24 horas yo los cojo, se convierten en cajas, haced lo que os salga de la p***. Que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo, incluso hacer un opening de más de 500 dólares y todo lo que ganemos sea para ti, tenéis en la descripción de este vídeo SkinClub que además de daros un 15% de bonus, tenéis el mayor evento de la historia de SkinClub, link en la descripción. Prestemos atención chicos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de opening, vamos a hacer un pequeño cambio porque siempre estamos comprando cajas sin sentido, sin lógica, próximo vídeo de opening de cajas va a depender de cuántos me gusta tenga este jodido vídeo. ¿Cómo funciona? Por cada 100 me gusta abro una caja en el próximo, 10.000 me gusta, 100.000, ojo, sustito. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Lo habéis sabido? ¡Ja, ja, ja! 10.000 me gusta, 100 cajas, sustito. Venga pues toma póker, 12.800. Chavales, tengo un mensaje que daros, ¿vale? Sois unos hijos de p***. Bueno chicos, yo que soy buena persona y sobre todo que cumplo mi palabra. Esto que día lo subí, o sea, vamos a hacer un cálculo, un cálculo, o sea, esto lo subí ayer día 22 hasta el 29, los miércoles, ¿vale? A partir de hoy, los miércoles va a ser el vídeo opening, ¿vale? Todos los miércoles va a haber un vídeo opening de cajas, ya está. El miércoles que viene estará la tercera parte de la peor serie de la fucking historia, que es esta. Es la nueva serie en la que, pues nada. Bueno, Mara María, voy a decirle una cosa. Porque claro, tengo que comprar un total de 128 cajas, que cuestan un pavo cada una, 128 euros. Más 128 cajas. A 2,3 euros la llave, se nos va a unos 300, unos 450 euros. Bueno, vamos a llamarla, vamos a darle la noticia. Que sepáis que me habéis jodido la vida, es algo simple, básico de comprender, de entender. Muchísimas gracias a todos los suscriptores, ¿eh? De verdad, detallazo. Hola María. Hola. Vale, que, escúchame, ¿puedes poner a la venta la casa? Que tengo que comprar unas cajas. ¿Me has oído? ¿Que pongas a la venta la casa? Sí, que tengo que comprar unas cajas. Ah, ¿por qué no pongo en venta, yo qué sé, tu coche? La casa. En el coche se puede seguir durmiendo. Ah, vale. Venga, pues ahora la pongo, ¿vale? Vale, gracias, Mari. Necesitamos 128 cajas, ¿vale? Véndela por 300 y así para el próximo vídeo ya tenemos. Que ser inteligente. Vale, pues sí, muy inteligente. Ahí está. Gracias, María. Detallazo. Bueno, chicos, gracias por joderme la vida, ¿eh? De verdad, sois muy buenas personas. Una pena, de verdad, una pena que el resto de mis vídeos no tenga este apoyo, ¿no? 13.000 me gusta. Vamos a dejarlo en 13.000. Así es redondo y me cuesta mucho menos hacer las cuentas. 13.000 me gusta. Son 130 cajas que cada llave cuesta 2,3 euros. Que hacen un total de, mira, 300 euros clavados en llaves. Luego hay que sumarle las 130 cajas que cuestan 1 euro cada una, más o menos, 430. Y luego le vamos a sumar dos cajas de Bravo, que vienen a ser unos 23 euros cada una. Ahí está. Más sus dos llaves, que son 2,3 más 2,3. Bien, 480 euros que vamos a perder el día de hoy. De puta madre, ¿eh, Poker? Te la estás marcando como la Coca-Cola. Como soy una persona de palabra, ya hablamos de esto y os dije que por cada 100 me gusta iba a haber una caja en el próximo vídeo. He cumplido. Miradlo, contadlo si queréis. De hecho, he cumplido tanto que no hay 130. Hay 132. Estas las guardo, estas las guardo, estas no las quiero yo. Vamos a abrir todas en este vídeo. Yo no sé cuántos cortes vais a ver. No sé si voy a abrir 50 del tirón sin verlas. No lo sé, porque si abro 130 a cámara normal, nos pegamos aquí una hora abriendo cajas y tampoco es plan. Para el próximo vídeo, mantengo mi palabra. De 100 me gusta una caja, pero tenéis un puto día. 24 horas. Los me gusta que haya. En las primeras 24 horas, yo los cojo, se convierten en cajas. Haced lo que os salga de la polla. Ya me habéis hundido. ¿Me queréis escupir cuando esté en el suelo? Deja un me gusta. Bueno, combinación. Vamos a abrir la 1, 3 del tirón. Vamos a intentar... Hostia. ¡Hola! Empezamos fuerte en Casi Nuevo. ¡Vamos! ¡Vamos, mi niño! ¡Claro! Ojalá todas sean así, ¿eh? Bueno, vengo a por la Gloss 18 Reina de las Balas. Esto lo sabemos. ¡Todos! Estaba ahí a la derecha, la hemos visto. Objetivo principal ese arma. Objetivo secundario. Por favor, son casi 500 euros en cajas. ¡Qué menos que recuperar de algún lado! No, ¡qué menos! ¡Ah! Y antes de seguir con el vídeo. ¿Tenéis esto que pasó? Yo el otro día estaba preparando un vídeo. Hubo un fail en mitad del vídeo. Tuve que irme. Abrí pocas cajas, lo que quiere decir que no se va a ver. Pero esto lo tenéis que ver. Con el que hagan dos azules más, dos azules más, abro otra de bravo. Del tirón. Ni me lo planteo. Es que no me lo puedo pensar. Vamos, vamos, vamos. ¡Cuchillo! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Hala! Venga, a tu casa, a tu casa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si esto lo pinchas y lo matas del asco. ¿Qué es esto? ¿Undeplorable? ¿Qué cuesta 100 euros? ¿Esta mierda cuesta 100 euros? ¡Que me ha caído un cuchillo! 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 Esto lo pinchas y lo matas del SIDA. ¡Vamos, chavales! ¡Coño! ¡Ya era hora, joder! ¡Ya era hora, de verdad! Es la mejor reacción que he tenido en un opening de cajas con un cuchillo. Me dio hasta asco verlo, pero bueno. A ver, vamos a seguir abriendo, venga. Que no para la party. Llevamos una rosa, coño, en la primera. Y además me la ha dado cerrando la caja del tirón, sin que se vieran grande. Me chifla, me encanta. Bueno, en ese eje yo, vamos, o sea, con 130 cajas y no me cae una roja ya podemos plegar los bártulos, salir corriendo. Y bueno, ya como me van a dar dinero para el próximo opening por la casa, pues ya podemos ir tirando. Bueno, pues mi inventario costaba bastante dinero antes de empezar a hacer las gilipolleces que estoy haciendo. Entre el último vídeo del opening y este, ha habido un opening un tanto extraño, ¿no? Que lo habréis visto, que bueno, ya no tengo una VP príncipe, que se me lió abriendo cajas bravo, que un largo etcétera de cosas. La hemos visto pasar, por favor. ¡Ojo! ¡Esta truck! Casi me cago encima. Casi nuevo. ¡Eh! Casi nuevo. Casi nuevo. ¡Ay, ni tan mal! Hombre, pues también os digo una cosa. Si cada cinco cajas suelta una K, nos vamos ganando dinero. También te digo, podría evolucionar y soltarnos aquí un cuchillardo. Y esto no es un cuchillo. Venga, vamos al lío. Vamos a ver unas cuantas azules, claro. Seguimos. De momento tres. Pochas. Lamentables. Creo que tengo dinero suficiente para abrir todo, ¿eh? ¡Ojo! Se pasó. ¡Qué guapo, tú! La verdad es que mola mucho abrir cajas, sabiendo que tienes muchas por delante y no tienes ningún tipo de presión. ¡Hombre! ¡Cambiamos! ¡Se acabaron las azules! Buena racha la de las azules, ¿eh? Yo tengo presentimiento. ¡Me cayó un cuchillo! ¡Madre mía! ¡Qué colorido, por Dios! ¡Algo molón! ¡Hala! Pues eso, que a pesar de que en el último opening que hice me cayó un cuchillo y fue, por cierto, un ñardo, podría devolverme el favor. ¡Qué bonita! ¡Qué colores! ¡Hola! Esto tiene que ser muchísimo dinero. Me darán 100 euros por ella. Bueno, pues si no me cae ninguna rosa en 10 cajas más o roja, te juro que abrimos la primera, bravo. Nos la quitamos ya. Bueno, otra CZ. Con esta track, ni tan mal. Gaben me ama V2, ¿te imaginas? Sería la puta hostia. Pasan putas mierdas, las mierdas. Y última caja de estas, que la podemos cerrar rápido. Un grabado de vacío. Vamos a abrir 20 más. Ahí está. Procediendo al pago. Ahí se van otros 46 eurazos. Y abrimos el contenedor. ¿Por qué no? Que puede salir mal, ¿no, amigos? A ver si pasa algo rojo o nos toca algo amarillo. Sería la puta hostia. ¡Ujú! Pues amarillo, ¿eh? Un poco pocho. Pero amarillo, ¿eh? Esta es la combinación ganadora. Van tres seguidas. Llegó el momento. Una de bravo. Porque sí. Fire Serpent con esta track. Sería la puta hostia. Un cuchillo aquí. Hostia, 130 cajas, chico. Vamos, por favor. Todo azul. Una morada. Una rosa. Otra morada. ¡Uy! Me la jugo otra vez, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! No sé. No quiero llevar las cuentas de cuántas cajas. Tenemos que hacer compra cinco veces de 20 A. Es porque no se pueden comprar más de 20. Pero molaría la hostia la Glock, ¿eh? Molaría muchísimo. Molar, qué bonita, tío. De verdad. O sea, un guau. Vamos. Se viene. Qué pelo más sexy. Es increíble. Me peino con un niño bueno. Guau. Guapísimo. Joder. ¡Hala! 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 ¡Eh! ¡Oh! Casi nuevo. Bueno, llevamos tres sacas. Tres sacas. A ver, las sacas yo creo que recuperamos como unas ocho cajas. Han caído tres. Hemos recuperado 24. Y más o menos llevamos abiertas unas 34. Si sumamos el resto de armas... Estampada. Cosita linda. No sé lo que ha caído. Una mele. Una azul. Otra azul. Vamos a ver girar una, ¿no? Que vamos a ver algo molón. Ninguna rosa, ninguna roja. Pues eso. Lo que me merezco. Oye, muchísimas gracias, chicos, por hacer que en un futuro mi vida sea una puta mierda. Posiblemente me voy a tener que empezar a pelear con algún mendigo por algún sitio decente dentro de la ciudad. Así que de verdad, muchísimas gracias. Qué buenas personas, tío. No, no. Si para gastar dinero ahí estáis todos para apoyar. Eso me ha quedado más claro que el agua. Pero luego en un vídeo normal... No sé, es como que os pesa el dedo, ¿no? Os pesa tanto que... Uf. Levantarlo para dejar un me gusta. Me cago en mi puta madre. ¡Suavelmente! He visto algo rosa. ¡No! Me estoy rayando. Un poquitito... No, ¿vendrá en el mercado o no? Yo quiero seguir abriendo cajas. ¿Cuál enfermo? Soy un enfermo empedernido. Todo azul. Todo azul. Una morada. Me han jodido. Una rosa. Y la nega. Déjame ver una roja. Una de esas. Una rojita. Una rosa. El aco. Todo azul. Dos moradas seguidas. Una morada más. CZ 75. Yo sin miedo. Seguimos. Opening. Open me. Open me. Ábreme. Opening you. Te estoy abriendo. Va allá en medio. Buenísimo. Me la juego con otra de Bravo. Ya está. Se acabaron la Bravo del tirón. ¡Vamos! Déjame ver la roja. ¿Dónde está la Fire Serpent? No se ve nada. ¡Ojo! La VP Grafito. ¡Ah! Pila de huesos. ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Oh! ¡Oye! Lo de cerrar así me está saliendo worth it, ¿eh? ¡Ah! ¡Oh! ¡What! ¡Otra, otra, otra! ¡Tres! ¡De tres! ¡Ah! ¡Hala! ¿Pero por qué pasan estas cosas? No, ya se acabó la vaina. ¡Oh! ¡Bien, bueno! Este es el cuchillo. ¡Ah! Bueno, seguimos abriendo cajas, amigos. Venga, 20 más. 46 paulios. Al pozo. Vamos a verla, ¿no? A ver si pasa algo malón. ¡Guau! Cuánto colorido. Qué bonito todo. ¡Es magnífico! Vamos entre la caja 60 y la 80 y todavía no hemos sacado ninguna roja. Lo bueno es que es... Quedó la mitad, literalmente. 65 cajas. Se os ha ido de las manos. Es que cada vez que lo pienso... Venga, el baiteo ahí. El de los minutos, que se joda. Hoy sí que se jode el de los minutos. Hoy sí que se jode. De 130... Vas a... Todo lo que pasa ahí yo... ¡Hala! Baiteos everyone. Me estás jodiendo. ¡Shh! Es lo que deberíamos hacer ahora mismo todos los que estemos viendo el vídeo. Apuntarnos con una pipa en la cabeza. Gritar, póker, puta mierda, suerte. Y apretar el gatillo yernos a la mierda. Y para lo que está cayendo... ¡Ojo! Otra morada. No sé. A ver si te soy honesto. Yo creo que a proporción. Si cayera alguna roja, en breves diría... Coño, no es mal opening. Joder, ha caído prácticamente de todo. Pero visto lo visto tiene pinta de que nos vamos a quedar... Bueno, no. Visto lo visto, de momento hasta ahora... Viene bien con mucha morada, muchas rosas... Cinco rosas... Joder, de cada 10 me está cayendo una más o menos. Pero falta... Culminar. Y aquí no se culmina como vosotros pensáis que culmino. No, no. Aquí se culmina con una puta roja con esta traen Factory New. Si no, no me la des. Quien la saca para enseñar es un cobarde. Joder. Voy a cerrar una rápido. Ya toca que nos caiga el cuchillo. Ahí está. Vamos a cerrar otra rápido. Buenísimo. Otra. Increíble. ¿Cuántas azules seguidas? Guau. Guau. Hasta que no me caiga una rosa o mejor no paro. Tal cual. No paro. Nada, hasta aquí el Open. Tres mellets seguidas. Vamos a por la cuarta. Uy. Rosa o superior. No paro. Guau. No te creas tú que queda mucho. La 1-3 siempre. Con esta track ni tan mal. Pero he hecho rosa o superior o no paro. Algo rojo. Podremos ver algo rojo en algún momento. Estoy flipando. Creo que está. Guau. Hola. Ah, vamos a darle una normal. O sea, me cago. Increíble. Bueno. 20 minutos abriendo cajas y la mayoría rápidas. Por favor. La otra negué. Tres. Por si te quedas corto o te pasas. Ahí estaba. El seguro de vida de Gaiben. Vas a palmar sí o sí. Patine o se estanque. Pero palmar palmas. Ese es tu objetivo, ¿no, Gaiben? Te estoy entendiendo. La verdad, te estoy entendiendo. No te vale la estampada del último vídeo de Bravo. Aquí me quieres sangrar, ¿no? O sea, como a un cochinillo. Me quieres sacar todo lo que tenga. Pues bueno. A ver si te voy a dar dos hostias. Y cambiamos la rutina. Por ejemplo. Que también me podría caer. Un talón doble rubí. Y nadie diría nada. Estaríamos contentos. Habríamos recuperado. Hostia, que ya se ve el final, ¿eh? ¿Y dónde están las rojas o los cuchillos? Bueno. Bueno, 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 bueno. Qué cerrar. Ábrela. Ábrela. Vamos a verla girar. Madre mía. Se ve el puto final. Estoy rayadísimo. Acojonado. No pasan ni rojas ya. Se ha cagado. Ha dicho. Es que ya ni se las enseño. Papá, aquí. Hay una MAC. Otra MAC. Y no hay más MAC. ¡Hala! Es verde de lo reventada que están. ¿Qué quieres de mí, Gaiden? ¿Quieres que te firme un contrato que te doy el alma a cambio de un cuchillo? ¿Quieres algo de ese estilo? Pregunto. A mí el alma me suda la polla. Cuando yo palme ya no tendré... ¿Para qué quiero el alma? Te la vendo. Por un cuchillo. Vale. En el presente contrato dice que por parte del gastador de cajas, Alberto Patipín Patapán, que soy yo, está de acuerdo con que intercambia. Ahora apelo el alma por el cuchillo de esta caja. Fermado. Y el puntito. Si cae un cuchillo, mi alma es tuya. No. Pues tú te lo has perdido, inútil. Yo creo que un alma cuesta más. No sé, nunca he preguntado cuánto cuesta un alma, pero un alma cuesta más que un cuchillo. Nos está robando. O sea, si abrimos un poquito la mente y fuéramos inteligentes, estamos abriendo cajas a tres pavos y medio cada caja en general. La cual te va a dar unos píxeles que, bueno, cuestan poco. Te puede quedar un cuchillo, pero no dejan de ser píxeles. Cuidado. Y lo mejor de todo es que en la mayoría pierdes del tilón. O sea, es un 90% de perder en cada caja. O incluso... ¡Oh, tregol! Qué guapo. Uy, bueno, sabemos que se va a ir a un contrato. Pues porque puedo, porque quiero y porque me suda la polla ahora mismo el tregol. Quiero algo rojo ya. Me estoy entresando, weón. Bueno, pues está claro que los rojos son los papás. Esto yo creo que hay que decirlo ya, ¿no? Abiertamente. Los rojos son los padres. Las armas de contrabando, ya pasa un padre. El de alguien, el de alguno de vosotros, no lo volveréis a ver en un tiempo. Es como el padre que se fue a comprar tabaco y os jodió la vida, ¿no? Pues ahí ha pasado. Sí, va. A portabaco también. Ala, más lento. Puedes pasar más lento. Puedes frotarme más ese color rosado en la cara. Puedes hacerlo, Gaben. O roja o hostia. Buen día. Ojalá haga un día un evento, Gaben. Voy allí con un cinturón de C4. Me suda la polla. Yo me voy al otro mundo, pero es que este se viene conmigo. Ya, ya. Corta. ¡Ve! Hostia. Tengo un desánimo ahora mismo. O sea, llevo 100 cajas abiertas, ¿eh? De hecho, estas son de la 100 a la 120. Ya va tocando, ¿no? Digo yo que ya va tocando. ¿Cuántas azules seguidas? Llevo sin rosas 70 cajas. Unas 70 cajas sin rosa. Hemos gastado la suerte al principio. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a joderle un poco la vida. Pues nada, de esto todo. Una rosa. ¿Ahora qué? Te acabo de joder la puta vida. Te acabo de joder la puta vida. Ocho, nueve y diez. Otra. Toma ya. En casi nuevo y en algo desgastado. Vamos a seguir abriendo, ¿no? Hemos acabado en las rosillas de contratos. Me faltan un montón de azules. Que, obviamente, lo veréis a cámara hiper rápida. Bueno, otra moradita. Ya no nos vale ni siquiera para contrato. Bueno, así que al fin y al cabo hay que ir tirando ya a algo mucho más grande de lo que pensamos. Si tengo que ganar dinero con este opening, tal cual. O me cae la M4A1S. O sea, para recuperar ahora mismo dinero e irnos ganando tendría que caer esto en recién fabricado con esta track. Esto en recién fabricado con esta track. O un cuchillo. Y ojo, no cualquiera. Uno bueno. Gracias a todos por dejar vuestro me gusta. Hacer que el próximo miércoles también seguramente venga de mala hostia. Así que de verdad, chicos. Os llevo en el pecho, ¿eh? Sois muy buenos fans. Bueno, va. Coño. Que nos quedan 10 todavía, chavales. Que los sueños... ¡Hala! Dos más seguidas. Esta es la del cuchillo, ¿no? Guau. Pues nada. Nos quedan esta y 10 más. Y se acabó lo que se daba. Ahí está el meneíto. Opa, pasa. Y en verde. En verde. Otro 06, ¿no? 05. Estas son las buenas, ¿eh, chavales? Estas son las buenas. Sí. Estas son las cojonudas. Hostia, que estampado. Más de 100 cajas prisma. O sea, esto suponía quién los hace, tío. ¿Hay más gente en el mundo enferma? Pregunto. ¿Soy el único enfermo? ¡Ojo! ¡Hombre! ¿Existen? ¡Hale ahí! Sin Star Trek. 026. ¡Coño! ¡Qué alegría! Tío, qué guapo, tío. ¡Qué guapo, tío! Que ya no hay un cerebro. Si ya me da igual una más que una menos. ¡La pérdida! ¿Está atrás recién? What is happening here? ¿Qué está ocurriendo de repente? O sea... ¿Te has dejado todo lo mejor para las últimas cajas? ¡Hala! Solo quedan cuatro, chicos. Ni la miro. ¡Revinta! Quedan tres cajitas. Ahora mismo llevamos 128 abiertas. Esta es la 129. 129 cajas. Y diréis, ¿y qué te ha caído? Te lo digo. O te hago el resumen rápido. 130 y una. ¡Guau! ¡Dame! ¡Ja! En la penúltima, lo del baiteo ya es para que no me vaya jodido, sino que me vaya muy jodido, ¿no? Lo has conseguido, Kevin. Tengo un mensaje para ti y para toda tu familia. Pero me lo voy a reservar porque ya que he perdido 500 euros, que menos que intentar monetizar este vídeo. Me ha hecho un doble baiteo en las últimas dos cajas, ¿verdad? Me ha hecho un doble baiteo en las últimas dos cajas. Me ha hecho un doble baiteo en la final de Melqueroa. ¿Qué? No hay cuatro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.